Gracias. Esta es la efeméride de un 7 de junio. En 1942, Boca Jr. logra la mayor goleada de su historia. Por el campeonato de AFA, venció 11 a 1 a Tigre. Tres gores cada uno, Marcial Barrios, Julio Rosel. Dos, Ángela Ferrara. Luego, Raúl Valsequi, Pío Corcuera y Alfredo Zárraga. Ese día, Boca Jr. formó con Juan Estrada, Luis Laidac, el chaqueño Víctor Baruzzi, Carlos Sosa, Ernesto Lasati, Alfredo Zárraga. Y adelante, Marcial Barrios, Pío Corcuera, Ángela Ferrara, Julio Rosel y Raúl Valsequi. El director técnico Oscar Tarrió. En 1956, nace Antonio Alzamendi. Es un ex futbolista uruguayo. Jugaba de puntero derecho. En su país, se puso la casaca de Sudamérica, Nacional, Peñarol y Rampla Jr. En Argentina, Independiente, River Plate y Mandillú de Corrientes. Tecos de México y Logroñés de España. Con Nacional ganó Primera División en Uruguay, 1983. Un título con Peñarol, 1985. Con los Rojos de Vallenera, un torneo nacional de AFA, 1978. Con la Banda Roja, Primera División, 1986. Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, 1986. Y Copa Interamericana, en 1987. Con su selección logró una Copa América, 1987. Representó a Uruguay, los Mundiales, México, 86, Italia, 90. En 1930, nace Luis Bellini. Fue un futbolista brasileño. Fue uno de los mejores defensas centrales de la historia de Brasil. En su país, jugó para esportivo sao joanense, vasco da gama, sao paulo y atlético paranaense. Con vasco da gama ganó cuatro títulos, del 52 al 58. Representó a su país, los Mundiales, Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66. Ganando dos Copas Mundial, Suecia 58, Chile 62. Falleció un 20 de marzo del año 2014. En 1970, nace Marcos Evangelista de Moraes. Conocido deportivamente por su apodo, Cafú. Es un ex futbolista brasileño que jugaba como defensa lateral derecho. Es el líder de todos los tiempos en apariciones con la selección brasileña con 142. A partir del 30 de marzo del 2005. En su país, jugó para sao paulo y palmeira. Real Zaragoza de España. En Italia, Roma, Milan. Títulos con sao paulo, un total de 12. Entre ellas, campeonato paulista, Serie A, Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana, Copa Intercontinental, Recopa Sudamericana, Copa Conmebol. Con Palmeira, una Serie A. Con la Roma, una Serie A y Supercopa de Italia. Con Milan, una Serie A, Supercopa de Italia. Supercopa de Europa. UEFA Champions League. Y Copa Mundial de Clubes. Con Brasil, dos Copas Mundial, Estados Unidos 94 y Corea y Japón 2002. Dos Copas América, 1997-99. Y una Copa FIFA, Confederaciones, en Arabia Saudita, 1997. Representó a su país, Brasil, los Mundiales, Estados Unidos 94, Francia 98, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Y por último, en 1923, nace Ezra Suet. Fue un futbolista que se desempeñó como delantero en Racing Club y la Selección Argentina. Con la Academia Racing Club, ganó un tricampeonato de AFA, 1949-50-51. Y una Copa de Competencia Británica, 1945. Con Argentina logró dos Copas América, 1946-47. Falleció un 21 de agosto del año 2011. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.